¿Qué es lo que más te bendiga? Le vamos a echar ganas, a ver si podemos trabajar. Soy tu tío Francisco, andamos aquí viendo tu brujota bien bonito, muy llovido está ahorita, todo está pesado, hay salud de Spamario, y pórtate bien, no es tanta cerveza. Le mando muchas saludes a mi cuñada, a José Valles, y gracias a ellas que nos dan oportunidad de seguir adelante, ayudarme, y pues echarle ganas, saludes para la patrona Marza, que Dios la bendiga. Gracias.